En este aniversario póstumo de Bill W., recordemos al hombre cuya vida se convirtió en un faro de esperanza para aquellos atrapados en las garras de la adicción. Nacido en 1895, un 26 de noviembre en Nears Dorses, Vermont, donde para 1917 los Estados Unidos entran a la Primera Guerra Mundial y Bill es llamado a las filas. Bill toma su primer trago. Para 1918, un 24 de enero, Bill se casa con Lois Burham. Entre 1925 y 1929, se echa a perder el éxito de Bill como analista de valores, por empeorar su problema con la bebida. En 1933, Bill ingresa por primera vez al Hospital Towns, y para 1934, un 11 de diciembre, el último trago de Bill, liberado de su obsesión, empieza a pensar en un movimiento de alcohólicos recuperados que ayudaría a otros. En este mismo año, Bill y Lois empiezan a asistir a las reuniones del Grupo Oxford. Para 1935, en mayo, en Akron, se reúnen Bill y el Dr. Boff. El Dr. Boff toma su último trago. Para 1938, se establece legalmente la Fundación Alcohólica. Para 1939, se publica Alcohólicos Anónimos, el libro grande. En 1943, Bill y Lois hacen el primer viaje a los grupos a través de los Estados Unidos de América. Posteriormente, en 1953, se publica el libro Los 12 Pasos y las 12 Tradiciones. Para 1970, Bill hace su última presentación en la Convención de Miami. Y un 24 de enero de 1971, fallece Bill W. Pero su legado vive en cada palabra del programa de los 12 Pasos y en la llama de la esperanza que encendió para aquellos que buscan superar la adicción.